El ADSL significa en español línea de abonado digital asimétrica, por tanto esta tecnología da acceso a internet a través de la transmisión digital, es decir, de forma analógica, por cables de pares simétricos conformados por cobre en una línea telefónica. Se caracteriza por su bajo precio, estar disponible en cualquier lugar donde existan líneas telefónicas y poseer un rendimiento suficiente para el usuario promedio. Por su parte, la fibra óptica es un fino hilo de vidrio o plástico que permite la transmisión de información a grandes velocidades. Este material se utiliza sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones, destacando por su uso para tener conexión a internet. Entre las principales ventajas de la fibra óptica se encuentran la enorme velocidad que posee para la transmisión de datos o su buena estabilidad en la señal, lo que ha permitido el desarrollo de sectores económicos que dependen de una buena conexión a la red. ¡Gracias! ¡Gracias!